La gente linda de Samparado, vaya este saludo de San Bayonis de San Bayonis, estaba muy contento de que estés aquí a este le gusta cantar, ya varias veces ha estado aquí oiga, y hoy nadie vino a disfrutarle de este relojito oiga, y está bonito oiga, ¿cuáles son esos dos personajes? usted que es más joven que yo Charlie Brown y Charlie Brown es Lupe y Charlie Brown tome papi, aplausos para el amigo que se lleva ese premio ve que fácil, aplaudan, aplaudan recuerde que enciendas imágenes y accesorios en Heredia Centro usted cuenta todas estas cosas que estamos puestas Laurita Sánchez y yo todo lo que usted quiera para sus fiestas temáticas y todos los útiles útiles, todos los, ¿cómo se llama? los bolsos los salveques los salveques las tucheras todo eso lo puede encontrar usted en Heredia en imágenes y accesorios al puro frente Berretería Trenes bueno, tenemos que cantarte ¡Gracias! ¡Gracias!